Mire, yo no lo niego que se han producido tensiones con el Gobierno español, pero con todo reconozco y valoro la capacidad de reconducción de la situación y la búsqueda de acuerdos. Y mi responsabilidad es defender el autogobierno vasco y todas nuestras capacidades. Y mi compromiso es no alimentar más de lo necesario la polémica política, porque lo prioritario sigue siendo dar una respuesta conjunta y eficaz a la pandemia sanitaria y sus consecuencias. Usted insiste en hablar de desconcierto y división en el Gobierno vasco cuando, en colaboración con todas las instituciones participantes y presentes en el LAVI, estamos trabajando unidos con un mismo objetivo, que es superar cuanto antes esta pandemia que está afectando a todas las comunidades y a todos los países del mundo. Según la encuesta de bienestar personal, la satisfacción global de la ciudadanía vasca con su vida ha aumentado a pesar de la pandemia. Era el 7,1 sobre 10 en el año 2014 y ahora es el 7,6. Notable. Esto es también lo que valoro, el bienestar, la salud y la vida de las personas.